¿Alguno de vosotros os ha puesto a veces, alguna vez, los ojos rojos en la piscina? Pues sí ¿Sí? Sí, sí Pero yo cuando era más... yo últimamente no voy a piscinar mucho No, pero de pequeño sí que notabas ahí un escozor, alguna cosilla, una molestia Sobre todo en las clases de... En las clases de... De piscina De natación Cimbelín, ¿y tú? Pues yo no he ido a muchas piscinas, en mi casa teníamos una piscina Pero no he ido a muchas piscinas colectivas porque me dan un poquito de asco Pero eso siempre ha sido el cloro Bueno, vamos a ver si... Es que hay otra cosa que... Eso siempre ha sido el cloro Porque al parecer, y este es el titular Lo que pone los ojos rojos en la piscina no es precisamente el cloro, sino la orina de los bañistas Federico Alonso Aliste, director médico de Tecnolaser Clinic Visión, buenas tardes Hola, que buenas tardes Como titular no tiene desperdicio esto No, como titular no tiene desperdicio y algunos seguro que han pegado algún repito No, yo me estoy imaginando a gente que se ha quedado ahora mismo con la puerta medio abierta Con la toalla colgada y dice que la vuelvo a cerrar y me quedo en mi casa Esto es verdad, esto es así Sí, es verdad, no solamente es el cloro o el pH del cloro Que una piscina debe tener un pH adecuado, alrededor de 7,2 El cloro, el exceso de ión cloro libre puede bajarlo Sino que es justamente la cloramina Que es justamente el cloro libre cuando reacciona con el nitrógeno Que lleva, por ejemplo, la orina y el sudor Se acelera la producción de cloramina Y es esta cloramina la que provoca especialmente el enrojecimiento de los obesos Y no solamente es el cloro, sino especialmente la cloramina Y algunos pensarán que cómo es posible esto Pues sí, efectivamente es el sudor y la orina de las personas Y la crema solar de la gente El ojo rojo Claro, o sea que en realidad no es ni por el cloro solo por un lado Ni por la orina por otro lado Si no es la reacción de ambas, lo que nos produce es escozor Y que nos vayamos todo el rato guiñando los ojos a casa Exactamente, y entonces, bueno, pues claro Eso indica que las personas por eso deben de ducharse antes de entrar en la piscina Por eso existen las duchas Para ir quitándonos el sudor un poco ¿Pero de qué sirve la ducha si luego te va a mirar? Bueno, por lo menos de algo sirve Por lo menos quitar el sudor Después lo otro ya es un tema aparte Y justamente por eso es por lo que las piscinas Que es por el electrolisis salina Sabéis que hay algunas ahora que no utilizan color Sino que es el electrolisis de sal La que al tener menos cantidad de cloro libre Provocan, bueno, pues que haya menos irritación en los ojos Por eso las aguas, las piscinas con electrolisis salina Tienen menos cloramina y provocan que haya menos Pero qué asco la gente que no vaya primero al baño Y luego meterse en el agua Porque de verdad, si todo el mundo hace un piso en la piscina Claro, yo lo que sí que me pregunto, Federico, es ¿Y esto cómo es que lo hemos sabido ahora? Que tenemos ya una edad Uno se ha pasado mucho... No hemos tragado agua No hemos tragado agua Eso le iba a preguntar después Porque no solo son los ojos También a veces tragamos agua No, claro, vamos a ver Ya se sabe hace tiempo Especialmente a través de una serie de estudios Después de que se han hecho diversas universidades Y por eso es importante limitar el tiempo Que pasamos dos al agua Utilizar gafas de protección Ducharnos antes y después de estar en la piscina Y lo más importante también es no tragar agua Y tener mucho cuidado con aquellas personas Que utilizan lentes de contacto Porque las lentes de contacto en la piscina Pues es un... Por ejemplo, las pequeñas bacterias que llevan El propio sudor, la orina, etcétera O las bacterias que llevan el carrazo, el viento, el aire, etcétera Porque pueden producir lesiones oculares graves Y sobre todo en aguas estancadas No van a ser en la piscina, ¿no? En aguas estancadas Mejor estar en la piscina Yo me voy a dar una lucha Aquí arriba en la azotea tenemos una manguera, ¿no? Si nos regamos cada uno con la manguera Nos refrescamos y ya está Hombre, yo creo que sí se puede ir a la piscina Lo que pasa es que bueno Que la gente debe tener esta medida higiénica Y yo creo que lo primero que tiene que hacer es conocerla Porque algunas personas piensan Que lo de ducharse antes y después de entrar en la piscina Pues es una tontería y que da igual No, no, no da igual No, no, estamos viendo que no da para nada Para nada da igual A ver, Benavides Una pregunta que te iba a hacer ¿No había un... Cuando un semeaba en la piscina ¿No salía un líquido ese rojo? No, eso es uno de los pulos que tanto... Una leyenda urbana Una leyenda, una leyenda De decir que eso que te echa que sale azul No, eso no existe Ni está infectado Ni que es un pulo Que ha existido por ahí No, pero el hecho Lleva por lo menos más de 20 años, ¿eh? Pues sí, bueno Como que era el cloro Que te ponía los ojos rojos Exactamente Ojalá hubiera existido Pero realmente no existe No hay ningún producto Que se ponga de color rojo Ni que se ponga no Eso es siempre una leyenda urbana Y lo que sí aconsejaría Bueno, ¿cómo evitarlo? Ya sabemos Teniendo unas medidas de higiene adecuadas Pero siempre es importante Una vez que tengamos los ojos rojos Enjuagarnos con agua fría O con compensa de agua fría Con una solución salina Y el echarse agua muy fría Y limpia, por supuesto Claro Y la utilización de gafas de pusear Entonces la playa es peor, ¿verdad? No, la playa es mejor No, la playa no tiene por qué ser peor Porque es mejor Porque lo que ocurre Porque el agua se mueve, ¿no? El agua se mueve Otra cosa es que, bueno Además hay tal cantidad de agua Que ya se dispersa un poco más todo Pero lo que sí es cierto Es que hay un problema Que es que el agua del mar Pues claro La electrólisis salida natural Es muy, muy alta Es decir, la cantidad de sal Que lleva una piscina Por ejemplo Que es de electrólisis salida Pues entre 6 y 9 veces Es inferior a la del agua del mar El agua del mar Que es demasiado Y lleva demasiada sal Y eso sí puede provocar Un poco de irritación Aparte de la arena Que se pueda mover Etcétera, etcétera Y yo siempre Por último sí aconsejaría Tener mucho cuidado Con las aguas estancadas Claro Es decir, una cosa es un río Y otra cosa son Esos pequeños algíbeos O sea, pequeñas aguas estancadas Porque ahí Hay uno de los De los periódicos Más importantes Que es la cantamueva La cantamueva Con una pequeña erosión En el epitelio de la córnea Pueden provocar unas úlceras De muy difícil tratamiento Cuidado a la gente Que se baña En los vasos albercas Y agua estancada Ahí hay que tener Mucho, mucho cuidado ¿Agua estancada qué? Agua estancada Es agua que no tiene Ningún tipo de movimiento Con eso verde Eso verde Que hay allá arriba Por ejemplo Pero el río Con eso verde Un río Un río Porque tenga corriente Claro, un río con corriente No sería problema Pero un río sin corriente Sino que es una charca Pequeñas charcas Que hay muchas veces En algunos pueblos O aljibes Que por ejemplo De regar huertos O cosas de ese tipo Son aguas estancadas Ahí hay que tener Mucho cuidado Porque ahí Sí que puedes Sufrir Lo que es Lo más peligroso Que es una infección Por la cantamueva Eso sí que es muy Claro que sí Hay que guardar siempre También unas Un sentido común Y también unas mínimas Bueno Nociones De Unas pautas Unas pautas Muy bien dicho Benavides También de limpieza Y de higiene Cuando uno se va a meter En una piscina Que de eso estábamos Hablando esta tarde Porque como decíamos Los ojos rojos en la piscina Pues no es el cloro Señores Es el cloro mezclado Con el pis De los que se han bañado Así que hay que ducharse antes Y limpiarse un poquito Antes de entrar en una piscina Que además Es de uso común Federico Alonso Ariste Y bueno Muchas gracias Y espero no haberle cortado El baño A nadie Esta tarde Si no Todo lo contrario A ver Bueno Yo creo que están cerrando piscina Con estos pequeños consejos Claro que sí Que la gente pase En un verano Mucho más saludable Claro que sí Federico Alonso Ariste Director médico De Tecnolaser Clinic Visión Muchísimas gracias Por subirse con nosotros A la azotea en este ratito Muchísimas gracias Buenas tardes Muchísimas gracias Usted y a los oyentes Gracias Gracias Gracias